Bueno, aquí estamos disfrutando, pero la música, como decimos siempre, tiene su espacio especial. Así es, y nos gusta recordar. En 1990, Gonzalo Benítez deleitó al público ecuatoriano y el programa también es con el tema Habituela. ¿Quién puso Habituela? Con humor e inocentado, la Hora Nacional se desfila del 2005. ¿Oye esta Habituela ahí en el blog? La Hora Nacional, este sábado a las 21 horas por Canal 1.